El mundo he de cambiar para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal, lo haré con decisión Un mundo lleno de perdón, es mi ilusión Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar Sin pesar, ningún aliento me podría animar Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir Con tu ternura e ingenuidad, conocí la verdad Trotando en mí un anhelo El mundo he de cambiar, quiero ver que podrá llegar Un nuevo amanecer, pues a tu lado sé Que mi futuro no es oscuro Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré Junto a mí vas a estar Abre tus alas, ven Un mundo donde reine el bien Hay que lograr